Arriba Cuba un cargamento de 62 toneladas de ayuda solidaria procedente de Bolivia para los danificados en el incendio en la base de supertanqueros en la ciudad de Matanzas. El envío contiene alimentos, medicamentos, insumos médicos, equipos hidráulicos, todo por un valor que supera el millón de dólares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.